Música Muy pero muy buenas a todos, gente de YouTube, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video. Este video vamos a hacer rapidísimo, vamos a realizar un preparado bastante icónico de nuestro país, México. Vamos a estar realizando el preparado del tepache, una bebida bastante simbólica. Es con unos ingredientes bastante sencillos, naturales, además de que es una bebida bastante refrescante. Sin más ni más, comenzamos y recuerden descargar las aplicaciones móviles, la aplicación de sorteos y la aplicación de The North Farming. Cualquier duda o pregunta, háganmela a través del chat de la aplicación. Comenzamos. Muy bien, señores, pues les voy a estar presentando los ingredientes que vamos a utilizar para la preparación de esta bebida tan icónica y tan refrescante en nuestro país, México. Podemos hacer este preparado en cualquier otro lugar, ya que los ingredientes son muy sencillos. ¿Qué vamos a estar utilizando? Vamos a estar utilizando cáscara de piña en estas cantidades. También vamos a estar utilizando hierbas de olor denominadas como clavo, piloncillo para endulzar la bebida y también un cítrico, que en este caso va a ser una naranja. Todas estas proporciones que yo estoy mostrando van a ser para realizar una bebida de tepache de aproximadamente entre 4 a 8 litros, dependiendo de la concentración que ustedes deseen. Estos son los clavos, son las hierbas de olor que vamos a estar utilizando. También vamos a estar utilizando una naranja completa. Vamos a partirla y simplemente vamos a utilizar los gajos para darle sabor a esta bebida. También vamos a estar utilizando piloncillo. Este es el mismo piloncillo. Recuerden que si nosotros no contamos con este piloncillo, podemos utilizar azúcar normal sin ningún problema. El piloncillo es lo que en otros países se le llama como panela o raspadura. También por si no encuentran en su país denominado como piloncillo. Mientras vamos realizando la preparación y vamos cortando todos los ingredientes y colocándolo en un vitrolero o en un refractario de aproximadamente entre 4 a 8 litros. Para realizar todo este preparado, les voy a estar diciendo que el tepache va a ser una bebida especial porque vamos a usar cáscaras de piña. Y vamos a necesitar por lo menos 3 días fermentando la preparación a una temperatura promedio de 25 a 30 grados centígrados para que esté lista para tomarla. La fermentación es la razón detrás del periodo de espera, ya que debes permitir que el azúcar y la fruta fermenten. El resultado va a ser una bebida con grado muy bajo de alcohol, algo así como entre 2 a 4 grados de alcohol. Si la dejas fermentar por unos días más, se va a convertir en vinagre. Así que tomen mucho en cuenta ese detalle. El grado alcohólico también lo vamos a poder aumentar si le agregamos cerveza a la preparación. Inclusive la cerveza nos puede ayudar a acelerar el mismo proceso de la fermentación. También se sabe que el tepache se preparaba anteriormente con maíz en los estados de Veracruz y Oaxaca. Su nombre viene del náhuatl tepati, que va a significar bebida de maíz. Inclusive todavía se pueden encontrar localidades o pequeñas comunidades rurales que todavía realizan este preparado a base de maíz. Sin embargo, las bebidas de tepache de hoy en día se preparan con las cáscaras de piña, agua, piloncillo. También podemos agregarle canela y los clavos de olor para que posteriormente se fermenten. El piloncillo recuerden que lo vamos a poder encontrar en otros países como panela o raspadura. Por supuesto va a haber muchas variaciones de esta bebida según la región, pero el resultado es igualmente delicioso. Y vean como ya colocamos las mismas cáscaras de la piña en el vitrolero o en el refractario de cristal. Y vamos a estar cortando ahora nuestro cítrico. Esta naranja vamos a utilizar todos los gajos para que le dé un sabor aún más rico cuando se fermente todo este mismo preparado. Lo más genial de esta bebida es que el tepache es una bebida sumamente deliciosa y refrescante de fácil preparación. Va a ser la bebida perfecta, sobre todo durante los días de intenso calor. Además el tepache va a ser considerada como una cerveza ligera y dulce de piña. En casa la van a poder disfrutar absolutamente todos ya que el grado de alcohol que tiene esta bebida es muy poco. Eso sí, si le agregamos obviamente cantidades de cerveza puede que tenga un grado de alcohol mucho mayor. Se cree que el tepache va a ayudar en restaurar la flora intestinal si se consume antes de consumir alimentos por su alto contenido en probióticos. Además va a tener vitamina C, va a contener antioxidantes y es a la vez un potente diurético. Y vean como ya estamos cortando absolutamente todos los ingredientes que presentamos. Estamos también utilizando un poco de la pulpa de la misma piña para realizar este preparado. Finalmente vamos a llenar todo nuestro vitrolero, nuestro refractario con agua. Aproximadamente 4 litros de capacidad es el refractario que yo estoy utilizando. Vamos a esperar ahora 4 días o 3 días en lo que fermenta el mismo preparado. Vamos a tapar nuestro vitrolero o nuestro refractario con un plato o con una malla de plástico para sellarlo. Esperemos después de 3 días el resultado. Vean como efectivamente podemos observar que la fermentación se ha llevado a cabo. Gracias a que tenemos esas pequeñas burbujas o espuma en la parte de arriba. Esa es señal de que la fermentación se llevó a cabo de manera correcta. Quiero que observen todos los ingredientes ahí acumulados con todas las pequeñas burbujas. Y eso sí, en cuanto nosotros retiremos y coloquemos el preparado ya en un vaso con agua. Sentiremos ese sabor tan delicioso después de que se haya fermentado todo ese preparado. Lo ideal aquí es colar todos los ingredientes y únicamente dejar el agua por separado. Pueden utilizar un colador sin ningún problema. O bien pueden utilizar cualquier tipo de malla que les permita dividir tanto los ingredientes sólidos como el líquido resultante del mismo preparado. También en cuanto lo coloquen en un vaso o esté listo para ser consumido. Pueden utilizar hielos para que sea una bebida muy refrescante y muy sabrosa en esas temporadas de calor que estamos viviendo. Sin más ni más les agradezco mucho por haber visto este video. Espero les haya gustado este preparado. Es muy sencillo, lo pueden hacer en casa. Gracias por ver el video.